Soy el equipo Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme siempre para adelante Soy honesto y trato de portar a nadie de un tiempo Porque es amistad siempre es de la ciudad No he buscado mi aparte de conmigo No soy ese pota Cómo te crees y sangrar Los favores, los en los míos y las mujeres Donde los dos años que he visto más Y siempre no me detengo en el embarazo Hoy me siento más gentilmente a mí Cuando estoy juntos a focar ¡Vamos! 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 Estos son tus donos, padre mío, cuando seguí tus pasos desde el río frío. Ahora a mí también me toca recetar, que la vida se tiene que pasar. Me retiro los inaltos mencionar y creer. Yo soy alguien de brilla, yo soy alguien de brilla, yo soy alguien de brilla. Yo soy alguien de brilla, yo soy alguien de brilla.